De regreso, no alcancé a leer el mensaje de Iván Rodríguez, pero se lo alcancé a transmitir a Andrés Treviño, quien le dice muchas felicidades. Amigo, afortunado de Guanajuato, tienes una gran responsabilidad y compromiso con quienes confiar en ti. Ya se lo comentamos a Andrés. Vamos a otros temas. El Instituto Mexicano de Seguro Social, en su espacio de cada jueves, reanuda aquí su presencia en Revista de la Una. Está con nosotros Pedro Torres, el licenciado Pedro Torres Aucedo, quien es jefe de la Oficina de Deportes en la Delegación del IMSS Guanajuato. Bienvenido, licenciado. Sí, muchas gracias. ¿Qué nos viene a platicar? Que es, bueno, a ver, en estos días hacer deportes es complicado porque hay contaminación ambiental y... Sí, yo creo que... ¿Cómo se llama esta advertencia climatológica de que no está muy bien todo? Pues... ¿Alerta? La alerta que nos están precisamente cada día a través de la Secretaría de Salud, inclusive en las escuelas, es muy común que no puedan realizar el ejercicio al aire libre. Pues ellos son los que al final de cuentas nos marcan la pauta. ¿Qué alternativas hay para ejercitarse en estos días de diciembre? De enero, de enero, de enero, ¿no? Pues comúnmente, pues ahorita ya empezamos a ver que estamos en 2018 y toda la gente empieza a salir a hacer ejercicio. Ya los vemos pedaleando, corriendo, trotando, individual, en grupo. Pero pues las alternativas, al final de cuentas, yo creo que lo más importante es el que la gente cuente con un entrenador, con una persona que realmente los guíe, que esa es una de las cosas más importantes. Ahí yo creo que varias... O hasta un compañero más experimentado que haya pasado ya. Pues hay gente dentro del deporte, pues yo a lo mejor posiblemente podría poner analógicamente un ejemplo en el que yo pueda iniciar una actividad y efectivamente me le pegue a alguien en lo personal para conocer la actividad que estamos realizando. El deporte por sí es social y necesitamos como que la motivación. Dos preguntas. Hay estas aplicaciones en internet porque muchos te dicen, ya bajé una app para hacer ejercicio en la casa para bajar unos kilos y ya estoy dándole. ¿Son recomendables? No, yo pienso que no son recomendables. ¿No las hacen expertos? No, pues es que ese es lamentablemente uno de los errores más grandes que nos podamos encontrar, el que la gente primero deja de comer y se mete en ejercicios excesivos. Yo creo que ese no es el indicio. Yo creo que el indicio número uno es ir a un gimnasio o ir a algún lugar donde realmente se encuentre gente con experiencia y que pueda realizar una actividad física. Ahora, un entrenador no capacitado, porque ahora hay gimnasio en todas partes y por todos lados, también puede provocar un problema, ¿no? Sí, efectivamente, porque si realmente no tiene los conocimientos necesarios, hay tres cosas muy importantes que un entrenador debe de tener. Pero primero vamos a invitar a la gente que se haga un examen médico. Yo creo que muchos de nosotros llega el año o queremos hacer una actividad física y nos metemos en un gimnasio. Y nos metemos en un gimnasio, siempre me quiero referir a esa comparación donde personas de 25 hasta 60 años están en una sola actividad y a lo mejor la actividad no es realmente para todos por igual. O sea, tiene que ver una separación. Y para mí lo más importante, la quicinología es una de las ciencias que el entrenador debe de conocer. Quicinólogo. Sí. Ajá. Esta es una ciencia que estudia las actividades musculares y el movimiento humano. Yo creo que esa es una de las principales cosas que debe de conocer. La otra, pues es la patología. Es que el hecho de que lleguen a alguna actividad, la gente ya tenemos, hay gente con enfermedades crónicas o degenerativas y no les pueden dar la misma actividad a un diabético, un hipertenso, una persona que tiene problemas de obesidad. Yo creo que todos ellos merecen un programa de trabajo. O sea, que el tema sería todos podemos hacer ejercicio, todos podemos activarnos físicamente, pero necesitamos conocer nuestra propia fisiología para poder saber qué tipo de ejercicio. Sí, porque pues un desgaste a lo mejor en una carga de trabajo que se la puede dar a una persona que esté de manera regular con una persona que tenga hipertensión o tenga diabetes y a lo mejor no haya tenido el acercamiento con el entrenador, yo creo que sí, sí tiene una descompensación. Oiga, el deporte de fin de semana, porque muchos amigos te dicen, no hombre, yo juego fútbol todos los sábados y ya tienen 50 años y dices, oye, pues a ver. No, pues yo pienso que el deporte de fin de semana no es un deporte regular. Por lo general, yo creo que lo más recomendable sí sería el que la gente, si no tiene a lo mejor de momento un entrenador y quisieran realizar una actividad física, yo creo que por lo menos hay un aparatito que se llaman podómetros, que son precisamente que se pueden colocar al cinturón y la gente, 5 mil pasos al día sería como prácticamente identificar que no sea una persona sedentaria. Pero también si va mejor a un gimnasio y tiene el asesoramiento de una persona profesional, porque la tercera parte de un entrenador sería lo psicológico, la motivación, la parte que realmente queremos cuando llegamos para ver cómo tenemos el seguimiento, las indicaciones que nos van a dar, donde no nos vayamos a lastimar. Gente que llega a un gimnasio, yo he visto de manera solitaria, y pues sí, se van a correr, suben gradas y agarran pesas, pero ¿quién le dice en realidad que son las posturas, si son las recomendaciones, si son las repeticiones adecuadas? Yo creo que sí es importante, por ejemplo en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora comienzan los cursos, precisamente ya la siguiente semana, que tenemos actividades tanto acuáticas como deportivas en terrestres, se cuenta con licenciados en educación física, y cada uno de los grupos pues están divididos de manera que se pueda atender a cada una de esas actividades. Los tenemos divididos desde los niños, adolescentes, adultos mayores, tenemos trabajos específicamente para... ¿Capacitan entrenadores ustedes también? Sí, los maestros continuamente se capacitan, de hecho acaban de regresar cinco docentes que se capacitaron en RCP, en salvamento, y yo creo que ese es un plus al final de cuentas, de que cuando la gente conoce ya una institución, yo creo que les da la seguridad, más que todo les da la seguridad en cuanto a que están depositando su confianza en alguien que realmente conoce precisamente el trabajo deportivo. Ahora, no sé si tenga el dato, porque sé que no es su área, pero llega mucha gente con padecimientos derivados de una mala práctica deportiva a las instalaciones del seguro, a atenderse médicamente, ¿es común? Sí, no, efectivamente no tengo el dato, pero tenemos el dato aproximadamente de la gente que normalmente atendemos. Nosotros anualmente estamos atendiendo a más de 4 mil personas en las diferentes actividades, y también tenemos alternativas, porque hay deportes que en realidad no se requiere tanto esfuerzo, como por ejemplo, hay algunas actividades que son para los adultos mayores o para todos los grupos etarios, que puede ser como la yoga, el tai chi chuan, que son realmente disciplinas de relajación, de concentración, y que es una alternativa, al final de cuentas, para cada uno de los usuarios que acuden a nuestra unidad. Muy bien, bueno, pues año nuevo, hábitos nuevos, y si va a ser deporte, toma en cuenta todos estos consejos que nos dice el licenciado Pedro Torres, jefe de la Ocina de Deportes, en la delegación del IMSS, hay que acercarse a un profesional. En el caso de los que sean, bueno, pues derechohabientes del Seguro Social, lo pueden hacer con ustedes, o en diversas unidades. De hecho, las actividades deportivas que tenemos y de promoción de la salud y desarrollo cultural están abiertas a todo lo público, no nada más a los derechohabientes. Ah, no solo derechohabientes. Sí, no todos también, no derechos habientes. Sí, hay una respectiva cuota, las únicas personas que no pagan son los jubilados y pensionados y las personas con discapacidad. Esto en todo el estado. En todo el estado. Tenemos unidades en Celaya, Irapuato, Guanajuato, en Salamanca. Aquí en León tenemos cerca de la subdelegación, Prontata Torres-Landa, y tenemos también en León 2, donde termina Mariano Escobedo, y en el Centro de Seguridad Social, precisamente a un lado de la T1, que es donde está el clómetro. ¿Municipios más pequeños, en Prensila, hoy clínicas, todavía no? No, pues ahí lo que vamos a llevar son activadores físicos para la gente que acude, que es específicamente en las áreas de derechohabiencia. Muy bien. Pues muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Y tenemos, como siempre, buenos consejos de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo voy a una pausa, regresamos en un momento.